Vuelven las series de Alfonso Rodríguez a Telesistema. Soy una mujer de sangre caliente. El frío afecta mi cuerpo. Esa mujer que tuve ahí es la peor decisión que tu pasas en tu vida. Estás jugando con fuego. Vamos a volverlo conmigo. Por ahí viene el muchachito. Todo está bajo control. Yo no voy a caer preso por una cosa que yo no hice. Porque si esto se descubre, el que más se le aboca es a mí. El problema es que ese señor es como un misil de alto alcance y se lleva todo lo que hay cerca. Piensa muy bien en lo que tú haces. Que al final, todo se sabe. Yo soy una mujer fiel a pesar de las apariencias. ¿Cómo lo vamos a hacer sin que terminemos los dos en la cárcel? ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a matar? ¿Qué voy a poner pedazo? Tú tienes cinco segundos para decirme a dónde está el dinero.